Pero un camión ha demostrado estar por encima de los demás. Con 26 puntos, Ray 6 es el ganador de la pista de pruebas contra incendios. ¡Casi no! Ha sido fácil, nada del otro mundo. ¿Qué es eso? ¡Una emergencia de verdad! ¡Un gato se ha quedado atrapado en la pista de desempate! ¡Espabila, Ray 6! ¡Se ha acabado el entrenamiento! ¡Tenemos que salvar al gato! ¡Vamos, la cosa está que arde!